Continúan los robos de motos en la ciudad, hubo dos denuncias por sustracción, compartimos los detalles brindados desde la unidad regional 10. Con respecto a las novedades, en el día de ayer tuvimos la sustracción de dos motocicletas en la ciudad, una de las denuncias la radicó un masculino de 27 años de edad, el mismo manifestó que la había dejado estacionada en el frente de un domicilio de una persona amiga, en este caso en calle Yrigoyenal 300, una motocicleta marca Yamaha, modelo Cripton, color azul y negro. Y la restante motocicleta, la denuncia la radicó una femenina de 62 años de edad, quien manifestó haberla dejado en el estacionamiento de calle España Hebrón, en este caso una motocicleta marca Honda, modelo Way, color roja.